Lucho Grimillero Desde que tú te alejaste no puedo olvidarte Sabiendo que yo te amaba me dejaste solo Tu besito y tus caricias son para recordar Poco tiempo me duraste mujer traicionera Así, tú no tienes dignidad de mujer Sabe mujer, hoy me duele decirte que eres una fanza y traicionera No tienes valor para enfrentar tu realidad Pero como es el destino Conforme me abandonaste déjame tranquilo Me conformo con mi suerte, ahora soy feliz Tú que estabas tan creída que te iba a rogar Da risa a tus intenciones, verte como andas Así, tú no tienes dignidad de mujer Para que vivir llorando por un amor que se va Y a llegar otro cariño quizá yo sea feliz Para que vivir llorando por un amor que se va Y a llegar otro cariño quizá yo sea feliz Para mis amigos Para mis amigos Ciro Pizarro Y señora Fela Carrasco O Moris Ángel Y a esa vueltecita Y a esa vueltecita Y a esa vueltecita Y a esa vueltecita Probable es la playa Para los showing DR. Y para Rúdy Guamán Brito Ñambay noi Nogamos Sal área Y los amigos de Ñambay Felipe Balán Nos gozablar Ay 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 Por tu sojito, por tu boquita, loco, loquito me encuentro yo Si tú me dieras un besito, yo cantaría mucho mejor Por tu sojito, por tu boquita, loco, loquito me encuentro yo Si tú me dieras un besito, yo cantaría mucho mejor Ahora, la gente del Palmo, vamos ahora Y Annie y la familia habitante Vamos ahora Y la gente de las viñas Qué rico sabor ¡Alora! Negrita falsa mujer, traidora sin corazón Después de querer metal, ahora dice ya no Te grita falsa mujer, traidora sin corazón Después de querer metal, ahora dice ya no ¡Feliz aniversario Raúl Real! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos de Guayopampa! ¡La Perla! ¡Qué bonito! ¡San Juan! ¡Vamos Raúl, vamos Raúl A esa vueltecita, esa vueltecita Zapateadito, zapateadito Un grito a las mujeres Un silbido a los varones Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Con sentimientos, con sentimientos Con sentimientos, con sentimientos, con sentimientos Todo tiene un final Y lo nuestro se acabó Por culpa de tu traición Me he perdido en el alcohol Comecido yo me voy De vivir mi vida así Que de gracia para mí No soporto este dolor Y yo me voy Por no verte jamás Nunca más me verás Me marcho yo de aquí Mujeres ¡Vamos ahora! Eres culpable para estar de cantina en cantina Y esa palita es arriba Las palmas ¡Ey! 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 ¡Feliz aniversario Raúl Real! ¡Feliz aniversario Raúl Real! ¡Feliz aniversario Raúl Real! Y yo me voy, por no verte jamás, nunca más me verás, me mancho yo de aquí Mañana, tú te lamentarás, llorando me dirás, amorcito perdóname Todos cantamos ahora, algún día pagarás, lo que hiciste es con mi amor Arrepetida estarás, si reconoces tu error, algún día pagarás, lo que hiciste es con mi amor Arrepetida estarás, si reconoces tu error Tu conciencia te relata, reconoce tu error Y las botellitas arriba Algún día pagarás, lo que hiciste es con mi amor Arrepetida estarás, si reconoces tu error Algún día pagarás, lo que hiciste es con mi amor Arrepetida estarás, si reconoces tu error Ahora, ahora Sabordecita Baila Raúl, baila Raúl Zapateadito, zapateadito Y los sonidos de la promotora de mi Carmencita Y los sonidos de la promotora de mi Carmencita Como señora Zetaver y Asimino Don Fernando Aguilar Carmencita Aguilar Ahora La ocupación real Yulia Elgabey en la batería electrónica Carlitos Partilla en las 35 hordas Bernardo Telen en el banco electrónico Wendel Berrof y los simales ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!